Camila debutó como cantante y es un fuego la reacción de sus compañeros de Gran Hermano. Camila Latancio es una de las ex jugadoras de Gran Hermano mejor encaminadas a cumplir su sueño. Porque, para ella, el hecho de entrar al reality de Telefe siempre tuvo un objetivo claro, ganar visibilidad y hacerse un lugar como cantante, su vocación desde chica. Y en las últimas horas, Camila dio una muestra de su caudal vocal ante buena parte de los ex jugadores. Cuando cantó a capella un tramo de uno de sus temas. Como Rosalía en el loyapalosa cuando cantó en tay sin instrumentos de fondo. Latancio se la bancó solita, a viva voz, como una campeona. Aprendí una banda, estoy más madura. Gran Hermano me llevó a cumplir mi sueño de ser cantante. Me abrió las puertas, dijo la rubia, que esta semana vivió un momento incómodo en Ala Barbarosa. Cuando se mostró dubitativa a la hora de entonar unos versos en el piano. Pero, esta noche, Cami tenía algo importante para anunciar. Aprovecho para contarle a la gente que el 8 de abril sacó mi tema. El remix y otro tema. Una colaboración con un artista que no se puede puede decir quién es. El 8 de abril. A continuación, la ex participante se animó a pararse en el medio de varios de sus ex compañeros y legendarios participantes de otras ediciones. Y los arengó a seguir sus pasitos que ya ideó para el challenge de TikTok. ¿Y cómo reaccionaron todos al verla en su salsa? Hubo de todo. Varios le hicieron la segunda y la acompañaron con aplausos y gestos de entusiasmo. Pero hay que destacar la carita que puso Romina Uriig, a quien Camila detesta y se lo hizo saber en cuanto la ex diputada salió de la casa. Ubicada justo detrás de la pancio, Romina fue captada por las cámaras y no pudo evitar una sonrisa incómoda que destilaba ironía ante la situación. Cierta cara de póker y un frío aplauso protocolar para cerrar la presentación que, evidentemente, hubiera preferido obviar. Música 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 Música